A las 15 horas aproximadamente del miércoles 4 de mayo, en Girón se registró el corte de energía eléctrica que duró aproximadamente 10 minutos. La causa del apagón habría sido un incidente ocurrido en el kilómetro 51 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector de Rircay, informó un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador, donde un camión pesado tipo bañera sufrió la explosión de un neumático y a consecuencia de ello se afectó a uno de los postes junto al carretero que sostienen los cables de conducción eléctrica. El incidente no produjo heridos, aseguraron elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón-Girón. El servicio eléctrico fue restituido por una brigada de la empresa eléctrica. Cada vez que se producen accidentes que involucran postes de energía eléctrica, el efecto es un brusco corte de luz que en ocasiones ha durado horas.